Uno no puede creer que estas cosas sigan sucediendo, gente que desafía con maniobras de este tipo a la muerte porque vean como en plena ciudad de Villalisa, sobre Defensores del Chaco, puntualmente avenida bastante concurrida, ex Calle Última, su continuidad, estos dos motociclistas imprimieron velocidad a sus biciclos Estaban en plena carrera hasta que sale un vehículo y se da este impacto Gracias a una maniobra que realizaron en ese momento, Iván, el impacto fue menor Pero la historia podía no haberse contado para cada uno de ellos Terminaron con algunas heridas, entiendo Con lesiones leves, por fortuna, porque cuando sale este vehículo sobre la calle Panamibera Ya para tomar Defensores del Chaco, los motociclistas que venían a gran velocidad Se abren uno a cada lado y terminan cayendo sobre el asfalto Terminan, por supuesto, lesionados, pero afortunadamente ninguno de ellos de gravedad Ocurrió durante el fin de semana sobre Defensores del Chaco Ya a la altura de la ciudad de Villa Elisa, estas carreras de la muerte Porque realmente ya hemos visto varios casos en donde lamentablemente Los motociclistas terminan perdiendo la vida Y uno realmente nos explica por qué toman la decisión de participar de este tipo de actividades Dice la policía que no están seguros de que se haya tratado de una carrera Porque también hay que mencionar que unos metros antes está el semáforo de una intersección Ya que va hacia la zona de Villa Elisa, centro Y generalmente allí se acumulan muchos motociclistas Y cuando da verde salen todos prácticamente en manada Pero en este caso, dos fueron captados en lo que aparentemente es una carrera Lo que denominamos carrera de la muerte Y de hecho, terminan chocando contra este vehículo Por lo que hay que decir, salía lentamente Pero por la velocidad en la que venían estos motociclistas Se produce ese impacto que por fortuna no resultó de gravedad Para ninguno de los conductores de las motocicletas implicadas El comisario César Caballero, jefe de la comisaría jurisdiccional Que está a metros del lugar en donde ocurrió este impacto Con más detalles en la siguiente nota Los biciclos vinieron a alta velocidad sobre la avenida Defensor del Chacora Y en su... con la calle Panamí Verá Salió al paso un automóvil de la marca Hyundai y colisiona De la cual resultaron con lesiones Ahí fueron asistidos y derivados al hospital de trauma Pero que son... al final de cuentas son... Lo que tuvieron es lesiones leves La avenida Defensor del Chaco Acá en esta intersección Es una avenida de gran... donde circulan muchos vehículos Y circulan a gran velocidad Y justamente como usted estaba diciendo hace rato Acá en semáforo está a 100, 150 metros En donde gran parte de los motociclistas se adelantan y se agrupan Entonces al dar el semáforo en verde imprimen velocidad Y es efectivamente lo que aparentemente ocurrió La avenida Defensor del Chaco